Iniciamos hoy día con la jornada informativa. Mucha atención, esta no es una buena noticia. Esta tarde un incendio consumió dos ambientes de una vivienda ubicada en el Gironcela, en Trujillo. Agentes de seguridad, bomberos y policía unieron esfuerzos para controlar el siniestro que solo dejó pérdidas materiales. Una nueva alerta a causa de un siniestro encendió las alarmas en pleno centro de Trujillo. Un inmueble de la cuadra 2 del Gironcela se convirtió en escenario de un incendio por el que agentes de seguridad de Sinchirroca y Cela, además de la policía, fueron alertados. Hemos corrido directamente hacia el epicentro donde ha sido, hemos encontrado dos efectivos con nuestro compañero que trabaja en Cela, nuestro compañero, y he decidido entrar con ellos. Hemos entrado todo hasta el fondo, ha estado el humo ahí, hemos estado pidiendo extintores, hemos estado pidiendo como sea, apoyando a la gente que de una otra manera pueda salir del momento para poder ayudar y socorrer. Se pudieron sacar a las personas que estaban adentro y ya cuando no hubo nada, ahora sí hemos empezado a dar los extintores. Extintores, con manejo de extintores, como se manejó a todos los extintores de prevención de contraincendios, se le actuó y se le apoyó a la señora de la casa y bueno, hasta ahora. Al lugar también llegaron dos unidades de La Salvadora 26 y Washington State 177. Hombres y mujeres ingresaron al recinto donde removieron el material calcinado. Por fortuna, las pérdidas solo fueron materiales. Estamos hablando de 30 metros hacia adentro, los cuales han sido todas comprometidas. Hemos llegado a tiempo para que no se expanda, se ha controlado tanto Personal 26 como Personal 177. Gracias a Dios no ha pasado más, solamente daños materiales. Se ha buscado, ha habido búsqueda de animalitos canes. Se ha llegado a encontrar y se ha llegado a salvar los animalitos con Personal 26. Aunque el siniestro tuvo colaboración de las unidades de emergencia, la zona sigue siendo una bomba de tiempo. La vía pública se encuentra obstruida. La vía pública, incluso el camión de bomberos, tuvo dificultades para acceder y hasta retirarse del lugar. El tema del tránsito es horrible, los ambulantes deben tener un poco a la justa. Hemos pasado incluso, no sé, un poco de... Está bien difícil para entrar, a partir de la Unión Española para acá es horrible. Es solamente una cuadra congestionada y eso tiene que tener en cuenta las autoridades por el tema de la emergencia. Un ambiente, imágenes, materiales, combustibles por todo lado es muy peligroso. Gracias a Dios se ha llegado a tiempo y se ha controlado. Situaciones como esta se pueden prevenir. Aunque todo indica que podría tratarse de un cortocircuito, la causa es materia de investigación. Y las extorsiones, sin duda alguna, no dan tregua en nuestra ciudad. Esta vez dos extorsiones se han registrado en las últimas 24 horas en el porvenir.